Saludos mi gente, le habla su amiga de venta de casas módicas, nos encontramos en el pueblo de Luquillo, en la capital del sol. Estamos aquí en la urbanización Alomar, en el pueblo de Luquillo vamos a estar haciendo un recorrido de esta propiedad que es poseída por el gobierno federal, la cual se va para su barrio. Urbanización de fácil acceso, cerca de las avenidas principales, de autopistas y demás. Vamos a estar haciendo un recorrido y vamos a comenzar por el área del lateral, en el patio lateral. Propiedad de poseída, como les dije, se ven de tal como está. Tenemos otra parte de atrás que se podría poner en una pequeña tejada aquí. Esta entrada da acceso a lo que sería la marquesina. Tenemos que ir a la marquesina, bastante cómoda. Tenemos que ir a la marquesina. Tenemos que ir a la marquesina. Y tenemos aquí lo que sería un barrio. Esto es señalable de la marquesina. Propiedad de poseída, como les dije anteriormente, el precio de la misma va a estar en la cajita de información. Así que denle clic a la cajita para que vean la información o acceda a nuestro blog de ventasdecasamodicas.blogspot.com Y allí va a encontrar toda la información que necesitas saber sobre esta propiedad. Sobre esta propiedad, otras propiedades y cómo adquirirlas. Tenemos el espacio de lo que podría ser la sala o de lo que es la sala. Y también tenemos el espacio de lo que sería el comedor. Bastante cómoda. Estamos en el pueblo de Luquillo, en la urbanización a lo mar. Vamos a estar entrando por el pasillo. Primera habitación. Primera habitación. Segunda habitación. Que partan las colgadas de los clósetes aquí. Tenemos un pequeño open closet aquí en el pasillo. Y tenemos el baño principal. Y tenemos aquí la tercera y la última habitación. También hay la parte de la punta de los clósetes. Estas propiedades se ven en el árbol también. Las habitaciones y un baño en la sala o en la cocina. Tiene un buen patio, buena localización. Centro de centros comerciales, supermercados, entre otros. Esta propiedad puede ser suya. Llamamos al 939-267-3596. 939-267-3596. 787-406-1410. 787-406-1410. Nos encontramos el cuello de Luquillo en la organización Alomar. Le invitamos a que se suscriba a nuestro canal. Es totalmente gratis. Gente, suscríbase. Comparte este video con familiares o amigos que estén buscando propiedad. Requisitos deben estar pre-cualificados. Si no lo están, le ayudamos a pre-cualificarse. Llámenos. 187-406-1410. 187-406-1410. Visite nuestro blog en ventadecasamudica.blogspot.com. Bueno, gente, nos despedimos. Será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.